Vamos a repasar lo que pasó el fin de semana, porque se fue un personaje muy, pero muy querido del equipo verde. Estamos hablando de Congo, el amigo de Mika, la verdad que ex campeón histórico. ¿Y qué te desafió, Juan? Dijo, yo me lo quiero comer crudo. A ese, a ese que le dicen en León, ¿sabés qué? Es una ratita. Tal vez el sábado que viene, Congo, te viene a desafiar. ¿Querés ver cómo se fue? ¿Cómo? Vamos a ver quién se come a quién. Adelante. Mira. Ay, Dios mío, Congo. Tengo miedo, yo ponía una cena. Es incorrecta, va al teléfono con Brenda. Chao. ¡Ah! Bueno, ya está. Ya está. ¿Te ves con esperanzas para Congo? ¿Con esperanzas para Congo? ¿Con Congo? No sé por qué me tienen miedo. La dueña absoluta de los teléfonos, ¡Brenda! En cada nominación uno pide votos a sus fans. Yo siempre los pido. Y bueno, porque quiero continuar en el programa, pero no quiere decir que me pueda quedar. O sea, puede pasar o no. ¡Brenda! Sabíamos que el teléfono tiene nombre, apellido y dueño. La dueña absoluta de los teléfonos, ¡Brenda! Uno se desanima un poco también porque se van jugadores fuertes, se van jugadores que sirven. Pero nada, contra eso no podemos hacer nada. Bueno, ya está. No nos queda otra que remarla. Quiero ver esa risa de Brenda. A ver. Que levante la mano quien quiere la risa de Brenda. La risa de Brenda. Estamos todos comiendo maní. Por favor. A ver. Pará. Risa. Ja, 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 ja. A ver, la hace Gato. No le salió bien el Gato. Qué programa raro el del día de hoy, ¿no? ¿Cómo? Qué programa raro el del día de hoy. No, igual estos programas raros son los que le va bien. No charle, no charlemos. No, aparte, ¿sabés qué? Estamos de huelga. ¿Sabés qué tengo ganas de hacer? Traemos una goma, vamos quemar goma. Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos con banderas, hagamos de todo. Es más, pará, pará, dame esto. Porque si estamos de paro no queremos nada, dame esto, no queremos nada. Hay casco, tirame acá, te va, acá, tiremos cosas, ya está. No, las antivarras, tiramos todo. Jefe. Jefe. Sí, dígame. ¿Nos puede decir cómo va el tanteador primero hasta el momento? 80 a 0, el equipo rojo. Y hasta, chicos, ¿hasta cuándo seguimos de paro sin jugar? Venimos mañana, pero pará, voy a traer algo, sigan ustedes, voy a traer algo. Sí, no, porque yo quiero saber, por ejemplo, el día de mañana hay que resolver esta situación. Jefe, se vienen muchos juegos, se venían las preguntas elásticas, teníamos cacería aguática, teníamos aros, teníamos de todo. Aparte, yo está todo bien con el paro, pero lo quiero ver jugar a... El león. León, vení, vení. Pará, ¿qué? ¿Qué pasa? No, yo estamos de paro y voy a armar la trinchera para que no pase nadie acá. Ah, está muy bien. Acá no pasa nadie, papá, ¿eh? Juan, ¿me hacés un rugido, León? ¿Cómo es? A ver. Guau. Ay, no, pará, 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 pará. ¿Qué hizo, qué hizo? Escuchá, escuchá. No lo escuché. Escuchá, escuchá. Uy, mirá dónde lo tengo, me da un poco de miedo. Juan, quiero un rugido de León. Grábalo, grábalo para que quede como efecto, ¿ya? A ver. Un gifio hacemos. Guau, guau. Guau. Ese es como que cuando estás hecho el conquistador, ¿verdad? Pero ahora uno, uno, el normal, el normal es guau. Ese es como para un duelo, ya. Guau, para Congo. Guau. No, guau, ¿sabés qué? Para, para el lado. Guau. Guau. Escuchá, ¿hay uno se lavo los dientes con el maní? Guau. ¿Este es de Nacho? Es de Nacho. No se llevó el cepillo, o sea, se queda. Pero tiene cepillo color rosa. Me dio mal. Bueno, atención. Mañana invitados no especiales, especialísimos que vienen a bailar a combate, porque los chicos ya armaron las coreografías, ya está todo listo, ¿qué pasa si no quieren bailar? ¿Qué vamos a hacer, jefe? Bueno. Guarda, Juan, ¿eh? Me gustaría que los chicos recapacitaran. Tienen 24 horas para pensarlos. Bien, bien. Ahora bien, yo les voy a decir lo siguiente. Sí. Perdón, jefe. Antes de que siga. ¿Qué? Nos vamos a quedar a dormir acá, porque en los paros viste que se quedan acá. No, eso, nosotros no. Yo me voy a casa. Ah, ok, ok, ok. Me gustaría verlos jugar a los chicos. Sí, sí. Y por supuesto también a Rama y a Nacho. Muy bien. Que no fueron expulsados de acá. Ojalá recapaciten. Ojalá. Les pido, sí, a los líderes de ambos equipos, sí, Micaela, Paula, Cristian, que hablen con los hermanos Nayar. Ahora no, ¿eh? Porque nadie los echó. Jefe, ¿qué es trabajo? Ahora bien, este es un programa de juegos. También de historias de vida, claro. El público quiere verlos jugar, lo sé. Si los participantes no quieren jugar mañana, yo ya tengo sus reemplazos. No, no. ¿Para mañana? ¿Qué sucede mañana? ¿Ya para mañana? ¿Y para nosotros también? Por supuesto, ya para mañana. Nosotros no estamos de paro, Lau. Estamos bancando, estamos cubriendo el paro. Ok. Uy, cómo estamos hoy. Estar en combate. Sí. Es un sueño. Sí. Es un sueño para millones de personas de todo el país y Latinoamérica también. Cada uno de los chicos que está acá se ganó el derecho de estar. Pero hay mucha, muchísima gente afuera que está haciendo fuerza por entrar y que también se merece ese derecho. Si los participantes actuales no quieren jugar, habrá quienes sí lo quieran hacer. Yo creo que sí, duerme y recapacita. Realmente, les digo que tienen 24 horas para recapacitar. Muy bien, gracias, jefe. Yo creo que todo en frío es mejor, no hay que actuar en caliente, que hay que pensar bien, hay que relajar y seguramente el día de mañana vengamos con otra energía. Muy bien. Y la continuidad del programa que hicimos hoy ahora viene confrontado. Así que le pegamos de corrido con la misma línea. Sí, es verdad. Se viene confrontado con Carla y con Rodrigo, quedate en la programación del nube que la rompe. ¿Nos vemos mañana? Perdón, antes te recordamos cómo eran las líneas para votar a tu favorito. No, 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 pará, ahora te digo que nos vamos mañana un rato. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Vos te pasé a uno si la querés salvar a Soso, que está no me nada. Vos te pasé a dos si querés salvar a Cristian. Vos te pasé a tres si la querés salvar a Paula al 22. Once, el sábado se cierran las líneas, así que tenés tiempo para votar. Muy bien, ¿nos vemos mañana entonces ahora sí? A las cinco de la tarde. Cuando digamos.